Hola, soy Diego Noriega, en Acción Comillas, Cantabria. Tengo 20 años y yo practicando ciclismo desde los 10 años. Cuando me sube una bicicleta me siento afortunado de disfrutar del deporte que más me apasiona. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues me gusta andar por la montaña, hacer surf en verano y ir a la playa. Espero algún día poder llegar a tener un sitio en el platón profesional. ¿Y cómo te definen como corredor? Creo que soy un corredor que sube bastante bien y sube rápido en grupos pequeños.